Historia 1. Hola. ¿Qué pasa, Amelia? Solo quería saludarte. Hace tiempo que no te veo. ¿Quieres jugar a Roblox? No, estoy jugando con Delila. ¿Delila? ¿Quién es Delila? ¿La conozco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tantas preguntas? Solo curiosa. ¿Es buena contigo? ¿No? Amelia, deja de ser dramática. Déjame en paz. ¿Qué hice mal? Lo que sea. Ryan, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Cálmate, Amelia. Solo nos estamos divirtiendo. Me voy de aquí. ¿Ves lo que hiciste, Amelia? Gracias. Ahora ella está molesta. Solo vete. Eres tan dramática. Arruinaste todo. Lo siento, Ryan. Solo vete. Eres una pérdida de espacio. Está bien, Ryan. Lo siento mucho. Ryan está muy enojado conmigo. Ya sé. Le haré una sorpresa para hacerlo feliz. Le compraré un regalo de Roblox con corazones y Robux. Compra regalo de Roblox por 200 Robux. Genial. Ahora los corazones. Pone corazones de amor. Ahora 10K Robux. Ahí está. Espero que esto lo anime. Lo amo y no quiero que esté molesto. Vamos. Ryan. 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 ¿Por qué no hablas conmigo? Oh, Dios mío. ¿No te dije que te fueras? Sí, pero yo. Vete. Eres un idiota. Nadie te quiere. Aléjate de mí. Ryan. Ryan. Te traje un regalo para animarte. Pero supongo que no. Realmente te amo, Ryan. Oh, eh. Vamos, Ryan. Vámonos. Oh, así que se fue con ella. Supongo que hemos terminado. Shora. Oye, ¿estás bien? No, mi novio me dejó por otra chica. No sé qué hice mal. Tal vez no fui lo suficientemente buena. No digas eso. Fuiste una gran novia. Por cierto, ¿qué es ese regalo a tus pies? Oh, esto. Solo un regalo que pensé que a mi novio le gustaría. Oye, ¿quieres jugar a Roblox conmigo? Tal vez te anime. ¿De verdad? Me encantaría. Nadie me lo pide nunca. Genial. Tú elige el juego. ¿Desastres naturales? Claro, únete a mí. Bien, déjame devolver este regalo primero. Bien, vamos. Treinta minutos jugando. Una hora jugando. Tres horas jugando. Seis horas jugando. Eso fue muy divertido. Me alegra que te hayas divertido. Muchas gracias, eh. Coner. Me llamo Coner. ¿Y tú? Me llamo Amelia. Es un nombre bonito. Gracias. Eres tan amable comparado con mis otros amigos. Nunca me tratan así. Me voy a la cama. Te hablo en la mañana, Coner. Gracias por hacerme feliz. Buenas noches, Amelia. Buenas noches. Al día siguiente. Oh, Coner está en línea. Me uniré a él. Hola, Coner. Hola, Amelia. Espera, ¿quién está detrás de ti? O no, es mi ex. Deberíamos unirnos a otro juego. En realidad, Amelia, ¿por qué no le dices cómo te sientes? Hazle sentir lo que tú sentiste. ¿Y si se enoja? Dice cosas hirientes. Una vez usó a un familiar fallecido en mi contra. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Necesitas saber que es un idiota. Muchas gracias, Coner. Oye, Ryan, soy yo, Amelia. Realmente te amé, pero ahora no vales nada para mí. No significas nada para mí. Lárgate, idiota tóxico. Sirayan, has sido tan grosero conmigo. Estoy harta de ti, idiota tóxico. Y la forma en que trataste a Amelia fue horrible. Ella no te merecía. Espero que aprendas la lección. Adiós, ser humano horrible. Dila y la consiguió un nuevo novio y está feliz. Amelia y Coner están enamorados. Ryan todavía no tiene amigos porque nunca aprendió la lección. Terminó en el hospital después de que alguien le golpeara la cabeza con una piedra. Historia 2. Ella. ¿Qué pasa? Por fin tengo novio. Felicidades. ¿Puedo conocerlo? Claro, sé amable, vale. Por supuesto. Ecbronica-124 agregó a Mick 3, Living. Hola, cariño. ¿Quién es ella? Es mi hermana pequeña. Empezó a jugar Roblox hace un mes. Oh, hola. Soy ella. Hola, ella. Soy Mac. Encantado de conocerte. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis, así que no hagas tonterías. Por supuesto, ella es tan linda. Hermana, necesito más Robux. ¿Quién es este chico lindo? Emily, él es mi novio. Pronto será mío. Cariño, esta es Amodey, mi hermana de diez años. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Soy Mac. Por favor, no me llames así. Es raro. Lo que quieras. Mickey, bobo. Emily, para. Sí, sí. Emily, para o le diré a mamá. Rueda los ojos. ¿Quieren jugar un juego? ¿Podemos jugar a Adopt Me? Claro. No, ese juego es para bebés. Puedes jugar otra cosa, pero nosotros jugaremos a Adopt Me. Te odio. Yo también te odio. En Adopt Me. Vamos a la escuela. Claro. En la escuela. Espera, ¿es Emily? Es Emily. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Con quién está hablando? No lo sé, pero escondámonos y escuchemos. De acuerdo. Entonces, necesitas saquear a Ekbronika-124 y darme todos sus Robux. Después, haz que rompa con su novio, Mick Tracy Living. ¿Qué obtengo a cambio? 50k Robux. Trato hecho. Hermana, tengo miedo. No quiero que te aqueen. Ella, no te preocupes. Estaré bien. Tal vez toma una siesta. De acuerdo, hermana. Ella gay-124 dejó el juego. Mike, chat privado. De acuerdo. Chat privado. Tengo un plan. Cuéntamelo. Cuenta el plan. ¿Estás segura de que funcionará? No realmente, pero es mejor que nada. Tienes razón. Déjame encontrar el usuario de la hacker. Pocos minutos después. Lo encontré. Déjame agregarla. Ahora esperamos. Me agregó rápido. Voy a chatear con ella. ¿Por qué me agregaste? Quiero preguntarte algo. ¿Por qué? No te conozco. ¿Qué quieres? Solo escucha. U-M. ¿De acuerdo? ¿Planeas aquearme? U-M. Espera, ¿cómo sabes eso? Te escuché con mi hermana, Emily. Te haré un trato. Si no me aqueas, te daré 60k Robux. ¿Qué te parece? Entonces, ¿sólo no te aqueo? No. También necesitas fingir que me aqueaste y decírselo a Emily. ¿Y fingir que te hice romper con tu novio? Sí. ¿Tu novio sabe de este plan? Sí. De acuerdo. Se lo diré a Emily. Genial. Ahora le enviaré un mensaje privado a Emily. Chat privado. ¿Hiciste que es Bronica y Mac rompieran? Sí. ¿Dónde están mis Robux? Robux. Jaja. Eres tan fácil de engañar. No vas a recibir ningún Robux. Oh, Dios mío. Hice todo el trabajo para nada. Jaja. Emily Alf de Mondies dejó el chat. Chicos, ¿eh? ¿Nadie está en línea? Ah. Es tarde. Lo que sea, hablaré con ellos y mi Mickey Bobo más tarde. Me voy a dormir. Nueve horas después. Hablando. Buenos días, Emily. ¿Tú y Mac rompieron? Sí. Es Bronica quiso, pero no sé por qué. No. Dijiste que querías romper. Empieza a pelear. Llorando. Mickey Bobo finalmente es mío. Chicos, por favor, paren. Lo siento. Ella, sí te asustamos. Por favor, no peleen. Ella, no te preocupes. Todo estará bien. Mickey Bobo, ¿podemos chatear en privado? De acuerdo. Que sea rápido. Hablaré con ella por unos minutos también. Sí, sí. Bien, entonces, hablemos del plan. Oh, pero fue aterrador. Estaba pensando, ya que tú y mi hermana rompieron. ¿De qué estás hablando, Emily? Tengo 19 años y tú solo tienes 10. ¿Estás loca? Tal vez, pero quieres estar juntos o no. La edad es solo un número. Se lo voy a decir a Verónica. No, no le digas. Solo somos nosotros. Estamos destinados a estar juntos. Estás fuera de tu mente. No, no lo estoy. Mick 3 Living salió del chat. Ah, ¿qué debo hacer ahora? Mi plan está arruinado. No, 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 no. Y ella. Emily, eso es demasiado. Pero es por amor. Emily, él es mi novio. Eres demasiado joven para esto. Querías hacerlo primero, pero él es mucho mayor que tú. Se lo diré a mamá. Por favor, no lo hagas. Haré cualquier cosa. Hermana, ¿qué quería hacer Emily con Mickey? Ella, eres demasiado joven para saberlo. Sí. Emily, le dije a mamá por WhatsApp y está viniendo a casa. Por favor, dile que fue una mentira. Necesitas aprender de tus acciones. Mamá llegó a casa. Verónica, dile a mamá que era una mentira. Sabes que mamá está loca, ¿verdad? Por favor. Lo siento, Emily, te pasaste. ¿Por qué Emily le tiene tanto miedo a tu mamá? No podemos hablar ni tocar a los chicos. Pero estás saliendo conmigo, ¿por qué? Estoy saliendo contigo en secreto. ¿Por qué tienes esa regla? Mamá se volvió loca cuando descubrió que papá engañaba. Ella amaba tanto a papá que lo mató en venganza. Ahora piensa que todos los chicos son malos. ¿Por qué no llamas a la policía? No hagas ruido, estoy escondida. Mamá me matará si me encuentra. No llamamos a la policía porque ella nos cuida. Ha hecho mucho por nosotros. ¿Dónde viviremos si se va? No queremos vivir con extraños. Hermana, mamá está arriba gritando. ¿O no? Emily. Me encontró. Ayuda. ¿He ido demasiado lejos? ¿Qué he hecho? Morirá por mi culpa. Muerta. Ella ve a esconderte y pide ayuda. Voy a salvar a Emily. Por favor, no te lastimes. Está bien, pero tengo miedo. Ella, mantente fuerte por mí, por favor. Necesito hacer algo. Sí puedo. Ve a tu cuarto y llama por ayuda. ¿Pero se llevará a mamá? Sí, pero podemos visitarla. Está bien. ¿Por qué tienes que matarme solo porque hablé con un chico? Incluso mataste a papá porque te engañó. No lo maté porque me engañó. Lo maté por diversión. ¿Por diversión? ¿Cuántas personas has matado? Solo a una, tu papá. Ahora puedes ser mi segunda víctima. No. Espera. 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 ¿Qué? Emily, ¿dónde estás? En el sótano, ayúdame. Ahora tengo que matar a las dos. Estás loca. Escucha ruidos de carreras. Rompe la puerta. Emily. Mamá, baja el cuchillo. ¿Qué pasa si digo que no? No te gustará lo que pasa si no bajas el cuchillo. Espera. ¿Dónde está ella? Llamando a la policía. ¿Qué? No puedes hacer esto. Soy tu madre. Oh, sí, puedo. Estás tratando de matar a Emily. Y ella es tu hija. No. 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 No, no, no. Esto no puede estar pasando. Es la policía. Levanta las manos. Señora, está bajo arresto. Oye, oye, no hice nada malo. Patea el cuchillo. Intentó matarme. Sí, lo vi. Señora, ¿cuál es su nombre? Marían. ¿Cuáles son sus nombres? Emily. Verónica. ¿Y quién llamó a la policía? Ella, mi hermanita. Ella está escondida en su cuarto. Arriba. Está bien. Llamaré a otro oficial para buscar a tu hermana. Necesito hacerte preguntas y revisar el sótano. Está bien. Un momento. Señora, ¿puedo ver qué hay detrás de usted? Señora, déjeme ver qué hay detrás de usted o llamaré refuerzos. Punto de vista de ella. No quiero morir. 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 Necesito llamar a la policía. Llama al 911. Hola, ¿cuál es tu emergencia? Es sobre mi mamá. ¿Tu mamá está en peligro? N no. Ella está tratando de lastimar a mis hermanas. Bien, ¿puedes decirme tu dirección? Es. Bien, ¿puedes decirme tu nombre y edad, cariño? Soy ella y tengo seis años. Por favor, apúrense. Tengo miedo. Mantén la calma. La policía está en camino. Por favor, apúrense. Ella, dime los nombres de tus hermanas y tu mamá. El nombre de mamá es Marían, mis hermanas son Emili y Verónica. Estoy en el segundo piso, en mi armario. Está bien. Creo que la policía está aquí. Bien, no salgas hasta que un oficial te encuentre. Unos minutos después. Ella. Estoy aquí. ¿Llamaste a la policía? Sí. Vamos abajo. Necesito revisar algunas cosas. Está bien. Abajo. Niño, sal afuera. Necesito hacer algunas cosas, pero te acompañaré en unos minutos. Está bien. Necesito correr. Señora, espere. ¿A dónde fue? No lo sé. Creo que se escapó. O no. ¿Pasó algo? Ella está afuera, así que pueden ir a verla. Necesitamos hablar un momento. Está bien, Emili. Vamos. Tenemos un problema. ¿Qué? Se escapó. Maldición. ¿Viste hacia dónde fue? No, pero encontré este cuchillo al lado del estante. Creo que era de ella. Bien, pero debemos revisar si los niños están bien. Creo que se escapó afuera. Está bien. Afuera. Suéltame. No. ¿Están bien? Sí. Suéltame. No hice nada malo. Déjame manejar esto. ¿Te vienes con nosotros? No. Suéltame. Me voy ahora, pero empaca tus cosas porque mañana te irás a vivir con tu tía. Está bien. Vamos adentro y empaca nuestras cosas. Adentro. Cuarto de Verónica. Déjame coger mi maleta. Perfecto. Después de empacar. Pongamos las maletas en la sala y vayamos a dormir. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. En la mañana. Chicos, vamos afuera. Tía está aquí. Me mandó un mensaje. Afuera. Oh, miren cuánto han crecido. Historia 3. Verde ha sido elegido. Veamos qué obtuvieron mis amigos. Entonces, yo tengo. Hola, Chelsea. ¿Qué color obtuviste? Verde. ¿Y ustedes? U.M., yo tengo verde. Chelsea, somos almas gemelas. No. Yo también tengo verde. Will y yo somos almas gemelas. Will, tienes que estar mintiendo. Hemos salido durante más de dos años. Necesitamos ser almas gemelas. Supongo que no lo somos. Lía, ¿qué color obtuviste? Turquesa. Ok. Juro que obtuve verde. Entonces, vamos a la máquina de colores. ¿Qué es eso? Es una máquina que muestra tu verdadero color de alma gemela. Bueno, no gastemos nuestro dinero. Vamos a averiguarlo aquí. No puede ser tan difícil. Pero estoy bastante seguro de que es gratis. Sí, sí. No perdamos más tiempo. ¿Qué? Vamos. ¿Cómo? Will, estamos rompiendo. Sí. ¿Por qué? ¿No ves? No somos almas gemelas. ¿No es un poco cruel? Lo que sea, necesitamos ver quién es mi alma gemela. ¿Pero cómo? Lo sé. Sé quién es mi alma gemela. ¿Pero cómo? ¿Quién? Chelsea. ¿Cómo? Me gustaste desde que nos conocimos. Sí, no me importa. ¿Qué? No seré tu alma gemela si eres tan grosero. Bueno, somos almas gemelas y no puedes cambiar eso. En realidad, sí puedo. No, no puedes. Si no te gusta tu alma gemela, puedes cambiarla. Bueno, somos almas gemelas y estábamos destinados el uno para el otro. Sí, no quiero esperar, así que vamos a la máquina de colores. No. ¿Por qué? U.M. ¿Yo? Vamos. Está bien. Escuché que estaba rota. Déjame ver. No. Confía en mí. Está totalmente rota. ¿En serio? Veo que sigue funcionando porque veo a alguien usándola ahora mismo. Mierda. ¿Tienes miedo de ir? Sí, ¿y tú? N.N. No. Entonces, ven. Pero, U, cuesta mucho. Soy algo tacaño, U.M.C. Bueno, qué bueno que es gratis. Vamos. Ven. Sí. Yo iré primero. ¿Turquesa? Yo siguiente. Verde. Te dije que no estaba mintiendo. ¿Qué? Pero ni siquiera me gusta. Jenny, ¿quieres ir siguiente? Eh. Espera. Will. Cuqué. Ven aquí si realmente eres mi alma gemela. Tal vez suceda un milagro. Sí, un milagro va a suceder. Está bien. Bueno, te ves confiado. Cargando. ¿Por qué está tardando tanto? No lo sé. Sin alma gemela. ¿Qué? Esto tiene que ser un error. Juro que esto es un error. Bru. Vete. No queremos verte más. La máquina está mintiendo. Chelsea, soy tu alma gemela. Sí, estoy bien. Vámonos, chicas. Está bien. Espera. ¿Qué? Jenny, no dijiste que tu color de alma gemela es verde. Entonces, ¿tú y Chelsea son almas gemelas? Quiero decir, es posible. No lo es. Es asqueroso. No lo es. Jenny, ve a la máquina de colores. Cargando. Verde. Oh. Chelsea, no quiero ser grosera, pero no me gustas. Está bien. Dime si cambias de opinión. Está bien. ¿Y? Sí. Historia 4. Hola, chicas. Hola, mejor amiga. Hola. ¿Cómo están hoy? Increíble. Igual. Tengo una pregunta. Está bien. Adelante. ¿Puedo añadir a una nueva amiga? Pero. Se supone que somos mejores amigas para siempre. ¿Y si lo arruina? Vamos. Dale una oportunidad. Está bien. Anna fue añadida al chat. Hola. Hola, mejor amiga para siempre. ¿Quiénes son estas chicas? Son mis mejores amigas. Hola. 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 El ambiente cayó. ¿Por qué están molestas? Pensé que yo era tu mejor amiga. Hemos sido mejores amigas por un año. No nos pruebes. Un año. Avery y yo hemos sido su mejor amiga por cinco años. Dejen de pelear por ser su mejor amiga. Rilley, cálmate. No, Rilley tiene derecho a estar enojada. Añadiste a tu amiga que dice ser tu mejor amiga por un año. Tal vez no somos mejores amigas si no puedes respetar que tengo otras mejores amigas. No puedes simplemente tener mejores amigas. Las mejores amigas son especiales. Creo que estaba equivocada. Vamos, Rilley, vámonos. Ella encontró una nueva mejor amiga. Qué manera de desperdiciar cinco años de amistad y recuerdos. Adiós. Guau. ¿No te alegras de haberte desechó de ellas? Eran tóxicas. Lágrimas en los ojos. Sí. ¿Estás llorando? No valen tus lágrimas. Tienes razón. Limpia las lágrimas. Con Rilley y Avery. No puedo creer que nos dejara por esa chica. Me hierve la sangre. Igual. ¿Qué hacemos ahora? Tal vez esperamos a ver si regresa. De ninguna manera. Podríamos encontrar a alguien nuevo con quien ser amigas. Está bien. Se unen a un juego. Oh, Dios mío. Rilley, eres tú. U.M., sí. ¿Quién eres? Oh, Dios mío, Dina. Sí. Oh, Dios mío. Oh, Avery, esta es mi ex mejor amiga. Perdimos contacto un año antes de conocerte. Si ella es tu ex mejor amiga, ¿por qué te emocionas al verla? No pasó nada malo. Se mudó y perdí contacto con ella. Diez años de amistad se fueron. Oh, eso tiene más sentido. Veo que me has reemplazado. No te he reemplazado. Claro. ¿Quién eres tú de todas formas? Esto se va a poner interesante. ¿Quién soy yo? Soy la mejor amiga de Rilley por cinco años. Está bien. Vamos, Rilley, puedes hacerlo mejor. Mejor. ¿Cuánto tiempo fuiste amiga de ella? Chica, diez años. ¿En serio? Ella nunca habló de ti. Verdad. No se trata de mí y su amistad. ¿Y tú quién eres? Yo. Soy la mejor amiga de ella por un año. Oh, Dios mío. Esto es un desastre. Cierto. No somos un desastre. No me refería a ustedes. Somos un desastre. Ustedes actúan como si tuvieran nueve años. No tengo nueve años. Yo tampoco. Muestren su cara entonces. Está bien. Esa soy yo. Ahora esta soy yo. Esa soy yo. Chica, podría ser mi abuela. Cierto, persona mustia, polvorienta y costrosa. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y tres. Sáquenla. Anna fue expulsada del chat. Estoy harta de todos ustedes. Son realmente tóxicos. Adiós. Nunca me he sentido tan libre en mi vida. Pero ahora no tengo amigos. Descargaré TikTok. Descarga TikTok. Parece que necesito hacer una cuenta. Crea una cuenta. Publicaré edits de Roblox. Oh, mi mamá me está llamando. Cariño, tengo buenas noticias. ¿Qué es? Tu tío te pasó su juego. ¿De verdad? ¿Qué juego? Roblox. Oh, Dios mío. ¿En serio? Sí. Diviértete. Está bien. Soy la dueña de Roblox. Oh, Dios mío. Sé lo primero que voy a hacer. Introduce códigos. ¿Cómo está eso en la pantalla de todos? Sí. ¿Qué está pasando? OMG. Nos hackearon. ¿Quién haría esto? No lo sé. Gaf. Sé quién. Egie. Oh, Dios mío. Tenemos que encontrarla. ¿Por qué nos hackeaste? Porque ustedes son tóxicos y lo merecen. Vamos a hackearte. Buena suerte hackeando a la dueña. No eres la dueña. En realidad, sí lo soy. Mira. OMG, lo siento mucho. ¿Podemos ser amigos? No. He visto todos tus comentarios en mis TikToks. ¿Qué comentarios? Oh, eres tan buena editando. Eres mi ídolo. Sí, soy esa editora famosa. Lo siento mucho. Deberías. Podemos ser amigos y tal vez conseguir un shoutout. Yo también. Sí, yo también. No. Historia 5. Hola, chicos. ¿Puedo agregar a mi novia? No. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin razón. Solo agrégala, supongo. Heighi fue agregada. Hola a todos. Hola. Hola, cariño. Hola. Entonces, ¿cuáles son sus nombres? Soy Sophie. Soy Gabi. Soy Ethan. Soy Jacob, como todos saben, non. Bonitos nombres. Soy Hallie. No nos importa. Oh, lo siento. Gabi, cállate. ¿Qué es? Gabi, quiero hablar contigo en privado. Está bien. No le digas nada a ella. Es sensible. Jaja, bebé mucho. Ella no es un bebé. Volvamos al chat. Estamos de vuelta. Bro, dile que no le estás engañando. ¿Qué? Hallie piensa que le estás engañando. Ay, cariño. Nunca lo haría. Solo le dije que eres sensible. Ah, tan sensible. Me gusta cómo es tan sensible. Ella es demasiado sensible. ¿Por qué sales con ella? Porque sí. Comienza a llorar. Ella tiene razón. Me voy a ir. Mira lo que hiciste. Jaja es muy grosera. Te voy a expulsar. Gabi fue expulsada del chat. Bueno, eso escaló rápido. Tengo que hablar con Hallie. Hola, cariño. Supongo que estás aquí para romper conmigo. No, 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 no estoy. Solo quería ver cómo estabas. Estoy bien, supongo. Eliminé a Gabi del chat. ¿Quieres volver? Claro. Estamos de vuelta. Está bien. Hallie, ¿estás bien? Sí. Oye, Hallie, ¿puedo hablar contigo en privado? Claro. Oye, U.M., creo que me gustas. ¿Qué? Sí. Izen, sabes que estoy en una relación feliz. Sí, lo siento. Esto fue estúpido. Estamos de vuelta. Sí. Entonces, ¿de qué hablaron? ¿Quieres decirle? U.M., claro. Le dije a Hallie que me gustaba. ¿Qué hiciste? ¿Y qué le dijiste? Le dije que estoy en una relación feliz. Ella dijo que le gustaba. ¿Qué? No dije eso, lo juro. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo? Un segundo. Mirar el rollo de la cámara. Mira, aquí, mostrar capturas de pantalla. Amigo, ¿por qué harías eso? No lo sé, soy más guapo de todos modos. Está bien, entonces si piensas así, deberíamos hacer una revelación de rostro. De acuerdo. Yo voy primero. Preciosa. Hermosa, cariño. ¿Guapa? Yo voy a continuación. Bien. Lindo. Sí, soy más guapo. Mi turno. Chica, podría ser modelo. Bien. Bien, mi turno. Oh, Dios. Bien. Genial, hombre. Oye, Jacob, ¿puedo hablar contigo en privado? Claro, supongo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sólo quiero preguntar sin resentimientos? Seguro, hombre, solo no lo hagas de nuevo. Bien, volvamos. Estamos de vuelta. Entonces, ¿de qué hablaron? Solo nos reconciliamos. Bueno, eso es bueno. Oye, Isen, ¿puedo hablar contigo en privado? Supongo. Oye, U.M., me has gustado desde que nos conocimos. U.M., lo siento, pero mis ojos están puestos en otra persona. Oh. Volvamos. No, creo que me voy a ir. Oye, ¿dónde está Sofía? U.M., confesó su amor y amo a otra persona. Y se fue. ¿Qué? Sí, pero ¿puedo agregar a mi novia? ¿Estás loco? Le rompiste el corazón y ahora quieres agregar a tu novia. U.M., sí. Hallie, cálmate. Solo déjalo. Bien. Gabi fue agregada al chat. ¿Qué? Sí, no, voy a buscar a Sofía. Hallie, espera. ¿Puedo hablar contigo en privado? U.M., claro. Sí. Lo siento por cómo te traté. Y quería saber si podíamos ser amigos. U.M., claro. Jay, genial. Ahora volvamos. Un mes después. Dios mío, ¿cuándo volverá Sofía? No lo sé. Ha pasado un mes y no responde a nadie. No lo sé, pero estoy seguro de que volverá pronto. Cariño, has dicho eso durante el último mes. Hola, chicos. Dios mío, ¿dónde has estado? Oh, Gabi. Sí, he estado aquí durante un mes, a diferencia de ti. Princesa, no seas grosera. Princesa. Oh, Dios. Sí, princesa, hemos estado saliendo durante un mes. Oh. Sí. De todos modos, voy a agregar a mi novio. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Quiénes son estas personas? Son mis amigos. Oh, está bien. Hola, amigos. Hola. ¿Qué pasa? El fin. Hola. 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 Gracias por ver el video